Respira profundo, suave Echa un poquito más atrás la cabeza Por tu permiso ¿Está bien ahora los ojos? Ahora sí ¿Cuánto permiso para salir otra vez? Ok, listo Así lo recibo Respirando amor, invadiéndose de amor, expandiendo el amor en el nombre del Creador de todo lo que es esto. Respirando amor, invadiéndose de amor, expandiendo el amor. Cuando te sientas cómoda, parpadea varias veces, dos o cuatro. Vamos a abrir el picor o el ardor, respirando profundo y suave. Respirando amor, invadiéndose de amor. Respirando amor, invadiéndose de amor. Calvo, profundo y suave. A medida que vayas respirando, abriendo los ojos con mucha voluntad, con mucha conciencia, va a seguir picando más paso a paso del proceso sanado. Para sanar, para curar, para aliviar los ojos. En el nombre del Creador de todo lo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pita menos. 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 Pita menos.